Hay mucho colegueo, o tienes muchos seguidores, pero es que... ...animación para... ...estigma, de Aida Arguelles, y vamos a ver un vídeo de agradecimiento. Este cortometraje nos ha llevado dos años de trabajo, exclusivamente realizado por alumnos, y valoramos muchísimo que se visibilice este tema. Así que, por esto es por lo que trabajamos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por la mención. Recoge la mención Ana Redondo, del equipo de selección del Festival. Seguir animando a Isabel, que es la base del Festival, es el alma, la columna vertebral del Festival, para que siga, durante muchas ediciones, organizando la fila. Gracias, Isabel. Esencial del jurado en animación, que es para... Ahora, voy a ver si me sale. Suerte, maestro. Vale, vamos allá. A raparilla de olos grandes e o rabat de pernas compridas, de María Espanola, en Portugal. Oye, ¿me he repuso el que he hecho? Sí, sí, me he recordado la foto. Entrega el premio a la CEA, directora y profesora de la Universidad. Recoge la mención Gonzalo Franco, equipo de selección del Festival. Recoge la mención Gonzalo Franco, equipo de selección del Festival. Recoge la mención Gonzalo Franco, equipo de selección del Festival. Es muy digna de cada uno de los autores. Es en sí un género que tiene una importancia que no tiene que demostrar, porque los autores no pasen luego a hacer largos, ¿no? Es decir, mi experiencia desde el comité de selección del Festival es que los puertos españoles y los puertos internacionales reúnen muchísima calidad. Especial del jurado al documental. Cangrejo Azul y una cámara de madera, de Daniel Martínez y Carolina Bernal. Entrega la mención a la Victoria Pérez, miembro del jurado. Recoge la mención Sagrario Medrano, equipo de selección del Festival. Isabel Franco, que también es indígena. Creo que ha ido, cambio de última hora. Isabel. Me entrena el premio a Isabel. Gracias, Ariel, por esta mención que acaba de recibir. También quiero agradecer a todos ustedes por su presencia durante todos estos días, durante toda la semana y también durante todos estos años. El apoyo del público es importantísimo para que el Festival de la Fila siga adelante. Muchos con la categoría de animación. Premio de 500 euros, trofeo y diploma para el cordometraje de animación Everywhere en todas partes. Tommy NG y Estepce Hong Kong. Entrega el premio Lilian Dendrinou, miembro del jurado. Entrega el trofeo de la fila Isabel Blanco, directora del Festival. Y recoge el premio María Velázquez. Distribución de Promofest. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias, parte de Tommy y Estep, que por la distancia que nos han enseñado en España, no han podido venir. Pero muchas gracias también. Documental. Premio de 500 euros, trofeo y diploma. Premio al mejor documental para Marian de Amad Mabedi, Irán. Y tenemos un vídeo que creo que nos quiere contar algo así. Hola a todos. Soy Alimandar Poldor. Y soy director de la Fundación de Promofest. Disprecio de la compañía. El miembro del jurado. Entrega el trofeo de la fila Isabel Blanco, directora del Festival. Y recoge el premio de Diaguerra, distribuidora, novibreta. Fue un aplauso. Voy a ser delísima, pero me veo un poco obligada, porque el vídeo que ha mandado, pues, bueno, es para mi Daniels y... Son muy respetuosos, como habéis podido comprobar. Tienen unas condiciones durísimas. Y las historias que cuentan, pues, se suelen llegar a premios... ...con la categoría de ficción. Premio de 500 euros, diploma y trofeo la fila. Premio en la cortometraje de ficción, artesanía, de David Pérez Sanyudo. Entrega el premio y diploma, Blanca Jiménez, concejala de turismo del Ayuntamiento de Valladolid. Aplausos. A todos, yo, por fortuna o por desgracia, no soy David Pérez Sanyudo. Soy su productor en el enlace de dirección, lo cual me convierte prácticamente en su muxis. Como hacía que hemos seguido, la gente que me iba va a tener una semana dulísima y me ha pedido que... Son fotos, ¿no? Podéis hablar, ¿eh? No pasáis nada. ¡Pastata! ¡Pastata! Aquí había alguien que ni respiraba hoy. Se han tomado en serio lo de la realidad. Sí, sí. Y lo de todo es lo mismo. ¡Pastata! ¡Pastata! ¡Pastata!